A ver, según determinados, por ejemplo, en el consumo de marihuana hay muchos comportamientos sectarios, ¿vale? En el sentido de que hay mucho tema de, con el consumo de drogas y también con adicciones conductuales, hay mucho tema de identidad y de pertenencia a un grupo, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de la marihuana, ¿vale? Está todo el movimiento del 4-20, todas estas páginas web, hay mucho de, somos un movimiento, somos una comunidad y hay qué si rollo de espiritualidad. Es como, muchas veces, para ayudar a un adolescente o a alguien a que deje los porros, hay que trabajar primero que se, que escape de, es como ayudar a una persona cuando está escapando de una secta, ¿no? Me cuenta, el otro día estaba entrevistando a un recicólogo que trabaja mucho con sectas y grupos coercitivos, etcétera, etcétera, y pensándolo, es que es verdad, concretamente con la marihuana, es que muchas veces sirve de poco que ofrezcamos información a la persona de decirle, pues mira, hay estos cintitos. Correcto. La esquizofrenia, la psicosis, la concentración, los problemas de memoria, etcétera, etcétera, mira, que sí que provoca adicción. La persona lo niega, dice, no, no, eso son exageraciones porque yo he leído en estos foros, en estos sitios, en este youtuber que dicen que no, que no, que no provoca adicción y que esto es mejor, esto es para, esto es lo mejor, esto es el despertar de la conciencia, no me vais a quitar de los porros. Están hablando como si les estuvieses criticando a la secta, ¿vale? Si estuvieras criticando su grupo, la disonancia cognitiva y se van a negar a escuchar ningún argumento, aunque le pongan los estudios científicos en la cara. Claro, claro, entonces ahí ya es un abordaje totalmente distinto y hay que tener en cuenta todas estas, claro, 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 totalmente. Exactamente.